¿Tu cabello está dañado y opaco? ¿Tan reseco que pierdes la cabeza? ¡Rescátalo! Garnier Fructis Crea Oil Repair, el primer programa con microaceites nutritivos de frutas. ¡Está comprobado! Rico en vitaminas y ácidos grasos, Fructis Oil Repair restaura el cabello profundamente dejándolo 5 veces más fuerte y mucho más brillante. Nuevo Garnier Fructis Oil Repair, el cabello restaurado brilla con toda su fuerza. ¡Garnier!